¿Acaso pretendes verme de rodillas? Que yo hoy te pido a mi Dios este amor ¿Por qué esperas para irte si ya no te quiero? Si ni hablar no puedo, me tienda la voz Quisiera matarte y tus ojos negros me miran No puedo andarte por Dios Sin embargo, que a pesar de lo que has hecho Siento aquí dentro del pecho que me grita el corazón Por vos, solamente por vos, nada más que por vos He llorado y he sufrido porque nadie te ha querido nunca Tanto como yo Por vos, nada más que por vos Que ayer fuiste mi locura Ya por vos siento esta amargura que me parte el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!